Una de las respuestas más comunes ante una crítica por parte de los palurdos es algo así como, Si tanto odias esa serie, entonces ¿por qué la miras? ¿Acaso no es estúpido ver completo algo que detestas? Este tipo de respuesta es estúpida en muchos niveles. Primero que nada está el hecho de que todo debe ser analizado en esta vida. Es decir, alguien tiene que criticar ese algo, y más si tiene relevancia. Es casi un deber social hacerlo. Mucha gente odia sus gobiernos, y eso no los detiene para investigar dichos gobiernos y criticarlos para expandirlo en los medios, ¿verdad? Y ni siquiera se atrevan a decirme que eso no es importante. La segunda razón de por qué este tipo de respuestas son tan estúpidas es porque la persona que responde no está siendo empática. Le es incomprensible que simplemente no todos nos sentimos igual al mirar algo que no nos gusta, y que todos tenemos diferentes reacciones y motivaciones. Hay un término llamado hate watching. Es un término usado para describir la actividad de ver algo para odiarlo y obtener disfrute por ello. La razón de por qué se genera dicho disfrute es porque la gente que mira el programa o el evento toma notas mentales de lo que está mal con la serie para así aprender de ello. Esta es una actividad increíblemente sana y prolífera, si aspiras a ser escritor o simplemente si quieres mejorar tu pensamiento crítico. Sin mencionar que muchas veces el odio une a las personas. No podrían creer que muchas conversaciones amenas que he tenido es porque tanto yo como la persona con la que hablo tenemos algo que odiamos mutuamente, y nos encanta descargarnos criticando hasta la muerte eso que odiamos. Algunos podrían decir que odiar es malo e insano, pero yo respondo que eso no es verdad porque odiar no es necesariamente lo mismo que guardar rencor, sentir envidia o vivir obsesionado. Odiar es algo muy humano y hacerlo de vez en cuando no viene mal para la salud. Es tan natural como estar feliz o triste. Así que, ¿por qué es bueno hacer críticas negativas de series que detestas? Si odias haciendo uso de tu pensamiento crítico es bastante beneficioso. Primero que nada es liberador ser honesto contigo mismo y con los demás. Cuando comparas lo que odias, aprecias más otras cosas que te gustan. La complacencia crea mediocridad, así que el odio crea autosuperación. ¿Quieres ser eso que tanto odias? No, así que el odio es un motivante. Yo, por ejemplo, detesto que escriban como retrasados y por eso me propuse a tener buena ortografía y no usar sus estúpidos términos que ponen de moda en Facebook. Odiar diferentes cosas te obliga a categorizar dichas cosas, por lo que el odio también sube tus estándares. Te vuelve estricto y disciplinado. El odio te vuelve menos susceptible ante la respuesta negativa, porque tú mismo entiendes ese sentimiento. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. El odio te vuelve más independiente. El odio en sí es una pasión, como el amor, no es algo completamente negativo. Así que la próxima vez que quieran desvalorizar mis críticas diciendo que soy un hater, les respondo que es cierto, puede que yo sea un hater, pero soy un hater con argumentos y lo saben, y disfruto mucho odiando su pedazo de mierda favorito. Son más que bienvenidos a odiarme todo lo que quieran.